Esto es DJ Nauhito 2016 Para vos, DJ Nauhito Si es que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero Putona Moja, moja, solita se moja Moja, moja, solita se moja Cuando le pinta el calor ella solita se moja En la playa se ve sexy con su bikini roja Llama la atención cuando mueve esa anagota Y se pone bronceador porque solita se moja Ya se moja, ya se moja Cuando le pinta el calor ella solita se moja Moja, moja, solita se moja Moja, moja, solita se moja Para vos Vamos Y yo DJ pone lo que está reventando Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Vamos los pibes Vamos los pibes Para, 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 para Bueno, vamos Lo que pasa en el boliche se crea en el boliche Y las palmas arriba de todos los barrios Para vos DJ Nauhito Sigue Sigue Y como dice Quirombo 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 El que nos levanta la mano Maneja el patrullero Quirombo Vamos los pibes Música Vámonos, pibes ¿Dónde están las guachas que se sacan? Todo, todo, todo Se sacan todo ¿Dónde están los pibes que se toman? Todo, 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 todo Se toman todo Hoy les tornamos hasta que salga el sol Sol, sol Hoy la noche es hoy La joda es hoy Por eso hoy la noche es hoy La joda es hoy Por eso hoy la joda es hoy Calor, sexo, alcohol Hoy detonamos hasta que salga el sol Humor, calor, sexo, alcohol Hoy detonamos hasta que salga el sol Sol, sol, sol Porque esta noche detonamos 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 y todos nos tomamos Detonamos Detonamos, detonamos Vámonos, pibes! Esto es una fiesta y revienta Loquita, loquita, loquita como Kani Dice que es una chica tranquila Pero eso no dice el novio de la vecina Dice que no mata ni una mosca Pero volvió hombre Hasta alma rosca ¡Candi perreo, kandi perreo, kandi perreo! Bendita, loquita, loquita, loquita como Kani Candy perreo, candy perreo, candy perreo ¡Vale, candy! Candy perreo, candy perreo, candy perreo ¡Así, así, así, así! Prendo la televisión y sale la Candice Compro mi periódico y se habla de Candice En todo mi barrio se comenta Candice Candy, 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 yo quiero una Candice ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! Para vos, DJ Nauvito Ahí va Todos haciendo palmas Todos haciendo palmas 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 ¡Ay, papi! Yo soy el mar que sabe de esto Le vamos a partilar con la huila y con la huila y con la huila y con la huila Contra la pared, por, contra la pared Le vamos a partilar con la huila y 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 con la hu Esto es DJ Nauitro 2016